¡Muy buenas amigos! Seguimos aquí con The Universe Y justo iba a empezar a grabar cuando he escuchado el sonido de un trueno que entraba aquí estrondoso Y he dicho, no hay tormenta cerca, eso es que un ovni ha venido Y efectivamente amigos, tenemos aquí nuestros amigos los ovnis los cuales conquistaremos sus planetas Espero que dentro de no mucho Y mientras tanto, por lo único que puedo hacer es seguirle porque no tengo el rayito para tumbarle en el suelo Así que vamos a esperar y a desear que no se acerque mucho a nuestra base Porque ahora mismo no tengo forma de detenerle Y como se me lleve algún nugget, pues le hundo el pecho Le hundo el pecho, le cojo el platillo y se lo parto por la mitad como si no hubiese un mañana Le dejamos dando vueltas por ahí Que se lleve, no sé, un animalito o alguna ballena, lo que le dé la gana Y no volvemos a nuestro centro de base Que ya sabéis que andamos un poquito caninos y está la cosa un poco complicada ¿Y esto qué es? Residencia principal Estás haciendo otra, ¿no? ¿Dónde está la primera? Aquí, vale, vale, vale Están haciendo otra ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! Esto es lo que se llama una visita indeseable ¿A que se me va a llevar uno? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Corred, Nagle, correr! ¡Que no puedo! ¡Dios! Es que me estampo contra ti, ¿eh? ¡No hagas! ¡No hagas! ¡No hagas eso! ¡Dios! Es que le reviento ¡No! ¡No hagas! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡No! 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 ¡No te me lleves a ningún nugget! ¡Corre, Nagle, correr! ¡No! ¡No! Espera, 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 espera ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No! ¡No te lo llevas! ¡Es mío! ¡Qué asqueroso, eh! Anda, ya te he salvado la vida ¡Uf! ¡Salvado por los pelos! Menos malo ¡Dosito Dicu aquí ahora mismo! ¡Uh! ¡Uh! Verás cuando tenga rayos ¡Verás cuando tenga rayos! Es que, es que si pudiese cogerle ¡Uf! ¡Estampado! ¡Por un pelo, eh! ¡Ha faltado! ¡Madre mía! Sé que aquí no hay capítulo que pase algo La Virgen Bueno, vamos a ver Seguimos en plan Ahora sí Dale caña aquí a esto ¡Perfecto! ¡Madre mía! Como venía el Omni, eh A secuestrarnos a nuestros Nuggets Ya tenemos 5 Nuggets Así que, perfecto Ya se van a hacer la segunda casa Con lo cual ya están haciendo más Nuggets ¡Ojo! Que se ha roto un hueso Mientras están ahí con lo suyo ¡Madre mía! ¡Cómo fluye el amor aquí, eh! Tranquilo Haz lo tuyo con calma ¡Reproduciros! Así, dos niños ¿Dos niños? ¿Esto va para arriba? ¿Esto va para arriba? Sí, sí Al archivo Vete donde tú quieras Pero a procrear niños, eh Venga Que os quiero fértiles Fértiles ahí Y volátiles y esas cosas Vale Bueno, ahora tengo un pequeño problemilla ¿Vale? Porque claro Hemos avanzado muchísimo Con las investigaciones Y ahora resulta que Si yo quiero construir un pozo Pues me hace un pozo Directamente con ladrillos Y madera Espera Espera Que no Que vuelve Pero Vale ¿Ves? Eso sí te dejo Venga ¿Se lo quito? No se lo puedo quitar ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Venga! ¡Lárgate ya! Dios, qué pesado ¡Veis, macho! Se ha llevado un oso Lo mismo el oso Se lo carga Se ve como vuelve Sí, se veía como Se iba para arriba Y se volvía a su planeta ¿No? En plan de Y se piraba ¡Va a estar dando por saco! Va a estar dando por saco ¿Verdad? Hasta que le derrumbe A ver Ya te has llevado un oso ¿Qué más quieres? Espera que vuelve Espera que vuelve ¡Largo de aquí! A tu casa Vamos Tira Y se fue Vale, 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 vale Bueno, ya se ha ido Ya por lo menos nos deja Un poquito tranquilos Vale, mía Es que aquí En fin, pasa de todo Bueno Líder del planeta Warby de investigación Vale, a ver No tenemos aquí nada Para investigar Bueno, pues eso Que hemos avanzado demasiado Y ahora me construye todo Con piedra Y es como A ver Yo no quería Que me construiese todo Con piedras Pero bueno Algo habrá que hacer ¿Vale? Bueno, esto lo he metido Por aquí Esto por aquí Cosas que no falten Yo creo que lo tengo Ya todo casi investigado ¿No? Vale, pues voy a aprovechar Ahora que en tema De investigaciones No necesitamos nada Y les voy a poner Los ministerios Tanto el de agua Que esto seguramente No nos haga falta Pero bueno Sistema de poleas ¿Y dónde estaba El otro ministerio? Está todo investigado ¿No? Sí ¿Qué cracks son? Muy bien Bueno, somos unos cracks Vale, pues educación Y ya estaría Vale, así que Bueno, pues lo dicho Teníamos un pequeño Problemilla con estos temas En plan de que Ahora a ver Si yo te pongo aquí Un pozo Me pides ladrillo Y madera Entonces es como Como un poco me Pero bueno A ver De momento Acabo de escabullirse Vale, que se la ha apalmado ¿No? Ya tenemos cinco nuggets Está la cosa un poco Uff Necesito a los nuggets Espabiladillos ¿Eh? Que mi sociedad No puede avanzar Sin nuggets Madre mía Tenemos un comienzo Bastante complicado ¿Creéis que podremos Llegar a solventarlo? Yo creo que sí ¿No? El tema de los nuggets Todos ingenieros Y un archivador Si es que es así Si es que crecen Y mueren Crecen y mueren Crecen y mueren Tenemos dos niños Que estos dos niños Espero que sean niño Y niña Que a su vez Podan tener más niños Y rápidamente A ser posible Y... Y... Y no sé cómo vamos a acabar esto No sé cómo vamos a acabar esto Yo creo que podemos levantarlo ¿Eh? No sé cómo lo haremos Pero podemos levantarlo El tema es el siguiente Hay que saber Qué construir ¿Vale? En estas situaciones En plan críticas Porque cualquier cosa Que construyamos Que no sea la necesaria Mira la torre meteorología Vale Nos consume agua Cosa que tenemos bastante Y sin problemas La podemos construir aquí ¿Vale? Que esto nos... Vale Piedra y tal Vamos a ayudarles Con la piedra Que esto requiere como mucho A un nugget Y al menos sabemos Si nos va a venir algún desastre O no nos va a venir Algún desastre Esa piedra no puedo cogerla No puedo coger Esa piedra Vale Pero cogemos esta Eso es Toma Ya te limpio yo esto de madera Ahí estamos Vale Mientras que tenga Poder suficiente A ver Vale Más piedra Venga Yo me ocupo de la piedra Suenan por ahí como rayitos Los raros Pero bueno Ya veremos a ver De piedra vamos bien ¿No? Y madera Pues mira Yo te cojo árboles De por ahí De por el fondo Suenan hasta los pajarillos Ahora ¿Eh? Poco se habla de eso Ojo piedra Cuidado Vale Ahí estamos Vale ¿Qué te falta de esto? Nada Porque ya otra vez tú Y ya a construir Vale Lo bueno es que son pocos Y construyen rápido Eso está bien Vale Pues le damos aquí A la torre meteorológica Aquí tendremos que meter A un nugget Pero bueno De momento no lo meteremos Lo dejaremos ahí A nuestras pepitas Vale La cosa sigue estando complicadilla Porque vamos bastante lentos Al no tener mano de obra Pero bueno Ya está terminada Perfecto Ok Es que claro Se asigna un nage Ya Ya se puede asignar Aunque sea a los niños Ingeniero Ingeniero Archivador Vale Eso es zona de tormenta Vale Son chico y chica Vale Este es uno Que le vamos a poner Rápidamente En modo cupido Y lo que yo no sé Es si el otro es este ¿Sabes? Y el otro De tres años Que es este Vale Perfecto Ya tenemos otra parejilla Jovencita Ahí estamos Sí señor Ok Se han enamorado Perfecto Perfectísimo Venga Aquí no podemos perder De hecho Mira Con tres años ¿Eh? Y ya saben Lo que tienen que hacer Esta gente Así Así No hay que perder tiempo Con tres añitos Es lo que hay Si quieren sobrevivir Es lo que tienen Esto es así Esto es así Vale Perfecto Tenemos una familia Tenemos otra familia Aquí Comparten la casa Total Unos mueren Otros caen Otros tal Pues hay Más niños Más niños Venga Ya somos cinco Eso es Eso es Somos cinco Ya con niños Perfecto Esto ya va mejor Eh ¿Dónde estás? ¿Te has partido un huesete? Tranquilo Ya me ocupo yo Y tú ¿Y tú qué has hecho aquí? El pozo Vale Ah que lo estaba reparando ¿No? Perfecto Vale 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 Entonces vamos a poner aquí Asignar un nugget Eh A ti Vale Y que ¿Ves? Nos amplía ya esto Perfecto Eso está bueno Eso está bueno Vale A ver Eh Pozos necesitamos Pero claro No No tengo Mano de obra No tengo materiales Principalmente Necesitaría hacer Eh Pues las fábricas Tanto de tablones Como de ladrillos Pero claro La cuestión es Que no tengo gente Así que Lo suyo sería Mientras que ellos Se reproducen así Con calma Y esas cosas Sería buscar Un ladrillo más de esos Un ladrillo Una caja alienígena En la cual Nos diese un poco Un par de nuggets más Que no nos vendría Nada mal Eh Perfecto Pero bueno Pero bueno Pero que bueno Pero que bueno Vale Vamos a coger Una Vale Se ha intoxicado O no se que Vale Vamos Vamos a casa Vale Charco Desierto Ok 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 Vamos a ponerle Lo más al borde posible Ahí estamos Vale Vamos a por el otro Lo que he hecho Un poco de menos Es La música No se si la tengo quitada O que Pero he hecho Un poquito de menos La musiquita Hay como Como muchos Ratos de De sin música De sin nada Y es como Bueno Me Sabes Me Está Está puesta la música Eh Audio Volumen de la música O sea Está bajita Pero está puesta Bueno Vale Vamos a ver Cinco nugget Uno Que si que no Porque el resto Cuando tiene Vale Ahora tengo Una población joven Ahora mismo Vale Tengo una población joven Tú estás Pachuchillo Pero no te preocupes Porque Yo te curo Ahí estamos Porque no tendrá Pozo por aquí cerca No No tiene donde beber agua Y así pasa Vale A ver No os voy a engañar Ahora mismo Tenemos Complicadito La cosa Ego Estás aprendiendo esto Para que no explote Que grande eres Lo que pasa es que Te vas a tirar tu tiempo Pero bueno Si haces que no explote Y nos dan un par de nuggets Merecerá la pena Tú con la X Que pones ¿Qué te pasa aquí Con la X Crack Venís aquí a adorar ¿Vas a poner tú con esta? Sí Sí, perfecto Sí pone con esta Vale, vale, vale Vale Están ociosos No saben qué hacer Y se ponen con eso Pues lo que puedo ir haciendo Es construyendo Cosas Aunque no le meta a los nuggets Lo que pasa es que Eso le va a dar más currillo A esta gente de aquí Pero bueno ¡Oh, qué rayito! Se ha cruzado un rayo aquí mismo, ¿eh? Cuidado con eso A ver qué tenemos por aquí Interesante que podamos hacer Caballar de ingenieros El ayuntamiento No Bomba de agua Depósito pozo Lo tenemos todo correcto Comedor Granja A ver La granja no estaría mal Para que empiece a producir comida Piedra y madera Bastante piedra Y bastante madera Madera tenemos Piedra no En la pradera Era la pradera Al final lo que más daba Yo creo que sí, ¿no? Están haciendo más nuggets ¡Están haciendo más nuggets! Esto funciona Esto funciona Vale, vamos a poner Una aquí Vamos a ponerle Piedras, piedras Vamos a ponerle muchas piedras Que si ahorran tiempo Lo construyen guay Va perfecto Venga, vamos ahí Piedras por doquier Piedras por doquier Eso es, eso es ¡No! Vale, qué susto, madame Ok Eh... Madera 21 de madera No me digas No me digas que por la piedra Me he cargado Todo lo que he echado ¿En serio, tío? ¿En serio? Pues sí que son delicaditas ¿No? Las cuestiones aquí Madre mía Por favor Ahora tengo que volver A echar toda la piedra Cuidado con la piedra, chicos Una Dos A ver que controlemos ¿Esto es hueso de aquí? Las herramientas, ¿no? Vale 9 de 15 Cogemos otra Con cuidado, eh Con cuidado 12 de 15 Venga, y la última Una chiquitilla Ahí estamos Pues ya estaría, ¿no? Piedras ya estaría Perfecto Ahora déjame Déjame que te coja Déjame coger un árbol Vale Un arbolito por aquí Un arbolito por allá Eso es ¿Cómo va? 8 de 21 Árboles necesita bastante Todo esto para que nos dé luego frutos Ahí, ahí Que tengamos comida Porque, claro Ahora tenemos muy poquita comida Y no tengo con qué conseguir comida Que otra zona donde conseguir comida Es la pesca Que no me vendría nada mal Pero, claro Hay que tener en cuenta ¡Que no tenemos nugget! ¡No! Ya me lo he cargado todo ¡Venga! ¡Relax! ¡Relax! ¡No pasa nada! ¡Todo por ayudar a estos nuggets! ¡Todo por ayud... Me quedo sin piedra aquí, la Virgen ¡Venga! Vamos a ponerle la piedra Y la madera que la lleven ellos ¿Vale? La madre que me... Lo que no veo bien Es que Todos los materiales Deberían Efectivamente De quedarse en algún lado Pero, claro Eso no es todo lo que yo he apilado Pero bueno Algo es algo Porque, es decir Vale, yo me he cargado la estructura Pero los materiales Por lo menos devuélvemelos O que sea la mitad ¿Sabes? En plan de Bueno, pues oye ¡Madre mía! La granja interminable, chico Vale, ¿cómo vamos? Uno de piedra, va Uno de piedra Venga Ahora un poquito de maderita Y no toques nada más Ya está Ya está Ya que se ocupen ellos 19, 21 Ya está Que se ocupen ellos No toques nada más ¡Aléjate! ¡Madre mía! ¡Que vengo con las manos hoy! ¡Uf! ¡Cómo vengo con las manos hoy! Bueno, esto se supone que es verano Yo... Una época de invierno Muy cortita Eso está bien Todavía no me atacan los lobos Cosa que agradezco un montón Vale, más Bien, bien, bien Ya tenemos 7 nagues, eh Ya está Ya está la cosa Prosperando adecuadamente Ya van 7 nagues, chavales ¡Vamos que remontamos esto! ¿Y quién pensaba, eh? Yo por un momento pensé Os lo juro Yo pensé que esto Se nos venía abajo ¡Cuidado! ¡Ojo, cuidado! Que en cualquier momento Me viene una tormenta Me viene un incendio Y se nos va todo al garete Bomberos ¿Puedo construir bomberos? Todavía no pronto para los bomberos Hospital, torre Atalaya Vale, me gustaría Sí, esto para que estén felices Todavía no El tema seguridad Bomberos todavía no tengo Pero bueno Ahí anda la cosa Y el tema fabricación Debería ser ya las rifinerías El tema del agua ¿Cómo va? Tengo buen almacenamiento Consumo 11 Y produzco 80 O sea que esto de momento Va bien De momento va muy bien Ok, ok Vale La cosa fluye ¿Vale? La cosa fluye De momento todo está guay Un pozo aquí me vendría muy bien La verdad No te voy a engañar Al final con los pozos Se nos lia un poco la cosa Pero bueno Pero está bien Vale Vale Con un depósito de momento Bueno, uno no Realmente tenemos dos depósitos Nos va muy bien Ya tenemos dos niños Siete adultos La cosa fluye Vamos a meternos ahora Con el tema de la granjita Vamos a ir buscándole Aprovechando Antes de que llegue el invierno Todo lo posible Vale Aquí sí que le vamos a meter a alguien Si me deja Ahora Asignamos un nugget Trabajador Tres años A cosechar Y elige un cultivo Espérate Antes de elegir un cultivo Vamos a ir trayendo cultivillos Venga Uno por aquí Había uno que era muy bueno Pero que Nunca me acuerdo cuál es Sinceramente Vale, tenemos dos por aquí A ver, ¿qué hemos puesto? Lechuga del diablo Manzana silvestre Lechuga 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 del diablo Vale Semilla de la muerte Es que también los nombrecillos Ojito, ¿eh? Esto es de bioma desértico Pero bueno, lo ponemos ahí Porque también para medicinas Y cosas de esas Vale, semilla de la muerte Semilla de la muerte Semilla de la muerte Semilla de la muerte Ok, ok, ok Vale, bioma de montaña Hay aquí algo de montañita Corre, que va a venir el invierno ya Sí, a ver Manzana silvestre Fruta mango Esto me lo llevo A ver, que estoy un poco Descontrolado Desubicado, más bien Vale Ya se nos ha hecho una de las cosillas Esto que era Manzana Lechuga Mango O fruta del diablo, más bien Fruta de Mambro Mambro era esta, ¿no? ¿Cuál he cogido que era mambro? Sí, fruta mambro Lechuga del diablo Creo que ya he metido Vale, es eso Se mea el tío de risa Se mea Diarrea sangrante Es que me encantan Los nombres de las frutas Es una cosa espectacular ¿Qué te pasa? A ver Este ha sido un delicioso descubrimiento Estaba un poco Aturdido Después de que se cayese El cielo sin previo aviso Pero un poco de dolor de cabeza Es un pequeño precio A pagar por una fruta nueva Tan magnífica Tiene un sabor celestial Lo que me hace pensar Que su apariencia No fue de casualidad Su apariencia Sí, apariencia No sé si los otros me creen Pero les diré Que tú definitivamente tuviste algo Ah, vale O sea, que ahora te meten En una misión Bastión de la abundancia Ah, vale O sea, que vale La historia era en plan de No tengo que cultivar Ayúdame Y le hemos hecho Buscando directamente Las cosas Perfecto Vale Lechuga del diablo Es de emperadera Necesita un día Y da doce Así que de momento Es la que más tenemos Así que listo Vale Lechuga del diablo Que nos vaya dando comidita Poco a poco Vale Ya le pondremos restaurantes Para que la conduren Y les dure más Y todo este rollo Eh, no sé si me queda Alguna más A ver Me quedan Me quedan por ahí Por encontrar Ojo cuidado Porque estoy viendo aquí A los lobos Y no sé por qué Me da Que de aquí a poco Cambiaron el tema De los ataques De los lobos Que en vez de ser Tan seguidos Y demás Fueran un poquito Menos Seguidos Y no veo ya fruta Ya ha llegado el invierno Todo nevadito Y la verdad es que Se escucha Que trazan todo el planeta Eh Lo dejan todo nevado Y esto que es Semilla de la muerte Vale Ya buscaremos La que nos faltan Hay que buscar De bioma Bosque Montaña Y hay que hacer medicinas Vale Hay que poner también Una granja para medicinas Vale Eso es Como me gusta El chirridito este Eh Una cosa espectacular Bueno poco se habla De que aquí hay dos casas juntas Eh Perfecto Así me gusta Que en vez de una Como aquí Hagáis dos Eso está genial Más que nada Por el espacio Sabéis Nueve nuggets Poco se habla Nueve nuggets Vamos a ir empezando ya A poner A gente En sus sitios Vale La torre ya hay alguien Aquí ya hay alguien Que vaya cultivando Cuando pueda Vale Pues ya tenemos mano de obra Ya podemos ir construyendo Alguna cosilla más Así que vamos a empezar Porque como va a ir un poco lento la cosa Vamos a ir empezando A construir para conseguir Tanto madera Como Eh Lo que pasa es que va a tener un problema Con los pozos Así que sí Antes de nada Vamos a empezar Con la industria Vale Voy a tener un problemilla Con los pozos Por el tema del agua Porque cada vez son más nuggets Y tengo un pozo solo Así que hay que empezar A construir Tanto Madera Como Como piedras Cuestión Tiene que ser Cerca De Vale Por aquí Tiene que ser cerca De donde haya Un carpintero De estos Para que me puedan reparar Las cosas Vale Pues una aquí Y la He puesto la de piedra ¿No? La de piedra Vale Pues y la de madera Ahí Vale Perfecto Ven 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 Vamos fluyendo Van nagues para arriba Bueno 21 de piedra 21 de piedra Pues ahora A coger piedra Y Esa de aquí no se puede coger Esto de aquí que es piedra No Vale Pues nada No la cojo No me dejas No la cojo Venga Con cuidado eh Sin pasarnos Que un pedrusco O un arbolazo Y nos cargamos Todo el trabajo hecho Oye Ya son nueve nuggets Ya tengo Distintos hechizos ¿No? Se me desbloquea Las lluvias Vale Rayos Ya tengo el rayito Ya podemos defendernos El cambio de estación Vale Ya se me van desbloqueando más Y más arbolillos Y esas cosas Vale 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 Perfecto Perfecto Y vamos a poner a alguien también Para que nos rece Con cuidado eh Con cuidado La piedra se la pongo yo Porque es de las cosas más duras Yo creo En plan que Llevarán menos cosas así A ver Vale Como aquí Falta madera Eso es Eso es Eso es Vale Y por aquí Un poquito de madera también Aquí seguramente Me falta alguna piedra ¿Cómo va la cosa? Vale 12 de 21 Eso es Bueno 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 11 nuggets ya 11 nuggets ya Poco se habla Poco se habla Poco se habla Poco se habla Vale Y tengo que tener mucho cuidado ahora En que construyo y en que gasto los materiales Eso hay que controlarlo muchísimo Pero bueno esto fluye eh Esto fluye Y parecía que nos íbamos al lobby Madre mía Parecía que nos íbamos Pero no Dos najes sobrevivieron Y reconstruyeron una población entera Y a partir de ahí Comenzó una nueva vida Vámonos 741 Tampoco quiero gastar mucho Vale Vamos a ir dejándolo así Que vengan a construirlo cuando quieran Ahí estamos Eh ¿Qué les pasa? Nivel de felicidad medio Acciones de Dios ¿A mis acciones les bajan? ¿La felicidad? ¿En serio? Vale Voy a dar un chute Os doy un chute aquí de adrenalina Vamos mira ¿Dónde estáis? Vámonos a casa Un chute de adrenalina Un chute de adrenalina Vale Es un invierno duro Lo sabemos Pero Tranquilos Ya os doy un chute yo de adrenalina aquí a tope Eso eh Mira que felices son ahora Mira que felices son ahora Iiii Acciones de Dios Vale vale Pues yo no actúo Si yo os dejo Si a mi me da igual Si yo es por vosotros Si yo es por ayudar O sea si yo es por ayudar No por otra cosa Cuidado con el oso Cuidado con el oso Cavernoso Si me gusta Que no sacáis nada Bueno pues la granja No está haciendo nada evidentemente Porque estamos en invierno Cuando venga Cuando pase este trozo de invierno A menos 32 grados Ojito cuidado Mira a ver si hace frío Vale Está todo controlado No Vale ahora que tengo un poco más de nugget De comida vamos un poquito me Me dices que no haga cosas de acciones y tal Pero Es que necesitáis comida Vale No me hagáis mucho caso Pero Comidita Chavales comidita Ya tengo 23 de comida ¿Ves? Así si Vale Pues Ojo Mensajito Ah He estado demasiado celoso De los aceites de cocina En el horno Dicen construido Y ahora todo se está cocinando Ayuda del creador Necesito más agua De la que puedo cargar Ayúdame Apaga el fuego en su casa Usa el poder del creador Ok Ok Pero ¡HOLLO! Vale vale No os preocupéis No os preocupéis Porque ahora sí Ahora sí que Está la cosa tranquila ¡Uh! Cuidado con el fuego muchacho Nuevas misiones ¿Eh? Ojito con las nuevas misiones ¿Esta saldrá aquí? No De momento No Ok Ok Lo tenemos ¿Eh? Nuevas misiones Sí señor Apaga el fuego Mira, mira, mira Cuando se ha acabado el fuego Vale Los disturbios Esos que están con los suyos Para celebrarlo ¿Sabéis? Que no sabe ni con su cita Ni nada Vale Nos hemos quedado Sin que investigar Así que el refugio acorazado Esto por aquí Esto por allá Las matemáticas La geología Y ya le daremos a más La verdad es que el tema de investigación Como hemos tenido tantos problemas Hemos tenido que resolver tantas cosas Que o han bajado mucho los tiempos de algunas cosas O me ha sido muy corto ¿Eh? Aunque mirad todo lo que queda Mirad todo lo que queda por investigar Una locura Esto es una locura Pero bueno Hay que sigan ellos Vale Perfecto Vamos de tiempo ¡Uh! Si llevamos media hora ya Se acabó Pues chavales Acabó Media hora ya Media hora Espera que tenemos otra cosa Encuentra Ahora me dice Querido creador Te pido ayuda por favor Nuestra familia ha desaparecido Nuestro nene Ahora me piden que encuentre al nene Si esto era la De la misión principal La primera de todas Que te mandaban Vale Le voy a poner en pausa Voy a grabar por aquí Porque llevamos media hora Cada vez se me va a la más la Voy a controlar más el tiempo Para que no se hagan demasiado largos Bueno Aquí Grabamos Perfecto Guardado automático Ok Vale Pues yo lo dejo por aquí Que por cierto ¿El nene está aquí? ¿O dónde está el nene? Help Ah Help Hello Help Hola Mira como mola esto Como ponen los carteles ahora Mirad Help Help Yo Ah Por abajo Hello Hola Y ahí pone algo más Bueno Vale Muy bien Bueno Lo he dicho Lo dejamos aquí Porque se nos viene una Plaga La plaga es aquí ¿Sabéis? En fin En fin Lo que no nos pase en esta serie No nos va a pasar nunca Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós Chao Chao